Cómo agendar tu cita Ingresa a www.zonamedicaips.com Una vez ingresas a la web de Zona Médica, en el menú, da clic en Reserva tu cita. En estos campos, escribe tu usuario y contraseña. Da clic en Entrar. Da clic en Remisiones para agendar la cita del trabajador. Digita nombres, apellidos y demás datos personales del trabajador. Recuerda que el número de identificación no puede tener caracteres especiales como comas, puntos o apóstrofes. Aquí encontrarás las diferentes opciones de exámenes, dependiendo el tipo de valoración al cual se remite el trabajador. No olvides llenar el centro de costo, la empresa a la cual va el certificado, si aplica y el cargo del trabajador. Recuerda que los exámenes del laboratorio se hacen antes de las 9 de la mañana y en ayunas. Recuerda elegir el paquete de exámenes en la parte inferior. Una vez terminado el diligenciamiento, da clic en Enviar. Una vez la cita sea asignada correctamente, aparecerá la orden de consulta, la cual puedes imprimir o guardar. Si necesitas hacer algún ajuste en los datos del trabajador o cambiar fecha y hora de la cita, lo puedes hacer en la opción Volver a remisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!